Hola, ¿qué tal, mis amores? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de entretenimiento de La Promesa. Somos la familia de Promisers más grande e importante de todo YouTube. Soy Gustav, tu amigo, el que nunca te falla que aquí todos los días me tienes con un nuevo vídeo para que nos entretengamos juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que está levantando muchísimas ampollas desde que el señorito Curro se enteró que el marqués don Alonso es su verdadero padre. ¿Te acuerdas cuando encontró aquella carta en la cabaña de la Ramona y la leyó y se enteró de todo? Pues desde entonces es que estamos esperando que ocurra lo que va a pasar ahora mismo. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque no es normal que el señorito Curro, después de enterarse de esa información tan valiosa e importante, no le contase nada de nada a su hermana Hanna. Ya vimos hace tiempo, allá por el verano pasado, cuando al final Hanna se armó de valor y le confesó a él que eran hermanos. Aún estando temerosa de que a éste pues no le sentase bien y que, bueno, pues que la delatase delante de todo el mundo, pues ella lo hizo. Pero a pesar de todo eso, pues eso confió y le contó toda la verdad. Por ello, es bastante irreal que él, al leer la carta, no le contase inmediatamente a ella la gran revelación que allí descubrió. En el capítulo de ayer jueves pudimos ver una escena entre los dos hermanos donde el señorito Curro le cuenta a su hermana que, bueno, los papeles para convertirse en el nuevo varón de linaja están ya casi casi listos y que él quiere honrar el título que su abuelo Juan Izquerdo mancilló con los actos tan mezquinos que hizo, que no hace falta que los recordemos. Después de esta conversación, pues la cosa fue por otros terroteros hasta que Hanna le hace hincapié en que últimamente el señorito Curro pues se está mostrando mucho más interesado por su tío Alonso hasta que Curro se pone muy nervioso y le dice a Hanna, a su hermana, que le tiene que confesar algo. Y ahí nos dejaron el capítulo, se cortó, y nos dejaron con la miel en los labios, a... no a la espera, sino a una larga espera, puesto que hoy viernes nos han quitado el capítulo de la promesa. Así que tendremos que esperar al próximo lunes para ver cómo se va a tomar Hanna la revelación de su hermano Curro. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar la doncella? Yo la verdad es que me imagino que se quedará en shock al conocer esta noticia, pero que tampoco va a pasar nada, sino que le apoyará. Deja tu opinión abajo en comentarios y nos vemos pronto en otro vídeo y te mando como siempre un beso apretado.